En la guitarra como siempre mi hermano fundador de esta organización en compañía de su servidor Fuerte el aplauso pues para mi hermano Joel Solís ¡Ey! ¡Vamos! Fundador de este grupo, fundador de este grupo en compañía de su servidor Como siempre a cargo de la guitarra Mi hermano que ya tenemos pues prácticamente entre él y yo 18 años 18 años juntos Realmente somos primos pero Somos prácticamente hermanos Bueno ya casi 19 tú Como siempre está a cargo de la guitarra un fuerte aplauso para este hombre nacido en Ario Rosales En el estado de Michoacán ¡Juez Solís! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vamos! Solo nos resta esta noche de comentar y nos vamos a agradecer Su comportamiento Agradecerle la buena voluntad que hay en sus corazones Que siempre perdure Y que a través de ella se realicen Todos los propósitos que tiene en mente Todos los propósitos que llevan en el corazón Sus metas que se realicen a través de la buena voluntad Y sobre todo con la ayuda de Dios Siempre hay que comentar a Dios Una meta que quieran realizar Cada propósito Que les vaya bien Que Dios los bendiga Y hasta la próxima vez A nombre de sus servidores Mi nombre es Marco Antonio Solís Y estoy en la primera voz Gracias Gracias Amigos Les habla Joel Solís Guitarrista de los Bukis Los invito a suscribirse A mi canal ¡Guitarrista de los Bukis ¡Guitarrista de los Bukis ¡Guitarrista de los Bukis !